La verdad es que se han ido reportando la apertura de casillas, algunos de nosotros ya venimos de votar, advertimos que hay casillas con mucha afluencia de votantes, lo cual nos da un gran gusto y aprovechamos para invitar a la ciudadanía a que salgan a votar. Las elecciones tienen que ser una fiesta democrática, donde salgamos a ejercer nuestro derecho y nuestra obligación de votar y de elegir a nuestros gobernantes, quién habrá de representarnos, de puntear los esfuerzos de la sociedad. Entonces, les comentaremos muy brevemente que este es el primer corte, ha habido algunos reportes de incidencias en algunas partes del Estado, sobre todo en términos de lentitud en la instalación de casillas, básicamente en el sur sureste del Estado ha ido esto remediándose, pero sí ha ido fluyendo lento la apertura en esas zonas. Por otro lado, yo quiero pasarle la palabra a Alfonso Ruiz y Alfonso Borja para que les den algún detalle más de esto y de algunos reportes que se han ya hecho a la autoridad, algunas denuncias por algunas cuestiones muy concretas y precisas que se han encontrado en algunos municipios. Pero antes de darles el micrófono, quiero decir que estamos seguros de que las autoridades electorales y que los funcionarios que están en las casillas, los ciudadanos, van a hacer un buen trabajo, que confiamos como siempre en el trabajo de las instituciones y que estamos convencidos que esto puede ser una jornada que dé muy buenos resultados. Entonces, si ustedes me permiten, le paso el micrófono a Alfonso Ruiz Chico. De tal vez electoral, hace unos momentos me entrevistaron cuando fui a votar, no quise opinar sobre ningún candidato por respeto de la jornada. Ya habrá un momento a lo largo del día donde estaremos dando resultados, algunas noticias para ustedes. Pero yo creo que en este momento, y aprovechando lo que me preguntas, decirle a los ciudadanos que no se dejen confundir, es increíble que todavía hoy día de la jornada de la votación, anden circulando propaganda sucia, guerra sucia, basura electoral, que lo único que trata de hacer es seguramente golpear a quien va apunteando. Entonces, no hagan caso de redes, por favor, no hagan caso de información fuera de tiempo, fuera de momento, ustedes saben que hay avisos para dar información validada y que estaremos acercándonos a esas instancias lo mayor posible. Entonces, un llamado a la ciudadanía para que salga a votar y que, por supuesto, la ciudadanía está muy madura y no se dejará confundir con ese tipo de cosas.